Hola, bueno, iniciando un nuevo vivo, 5 minutos después de las 7 de la tarde de este sábado. Bueno, hoy tenemos como tratamos de hacer cada sábado temas interesantes. Enseguida voy a estar conectado con el doctor José Luis Gargarela. De paso, digamos, bueno, que esta semana fue un poco una prueba de lo que venía diciendo sobre la cuestión de prensa y tal vez la radio sea el medio más independiente, ¿no? Porque como hay muchos espacios que son, como quien dice, loteados, es que eso tiene su parte de malo porque como que cualquiera puede sin tener antecedentes hacer radio, también tiene lo bueno, que es el tema de poder, digamos, hablar libremente sin necesidad de tener una línea editorial con el medio. Así que me parece interesante este aspecto. Voy a hacer como de rigor, tratando de hacer la entrada, a ver si... Voy a ir anudando la transmisión. Estoy ahora invitando a José Luis Gargarela. A ver, ahora, porque no estaba entrando la función, a veces pasa, ahora sí esperemos que esté conectado, por lo menos yo ya envié la invitación. Hola. Acá estamos con José Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? Bien. Sincronizando un poco todo, como siempre. Los primeros segundos. Ya estamos, ya estamos. Ahí estamos. Así que bueno, no llegué todavía a adelantar los temas que íbamos a ver hoy, pero yo por Facebook antes mandé una especie de sumario. Y si te parece, entramos directamente en dos temas. Al toro, como dicen los españoles. Al toro. Bueno, un primer tema lo habíamos sintetizado en una frase, la democracia bajo acecho. Y justamente hoy yo te mandaba unas imágenes. O sea, yo prendo el canal Euronews y las primeras tres noticias que me encuentro son el lío que hay en Cataluña, que hace el rato que viene, pero cada vez más efervescente. El tema del retorno de los chalecos amarillos en Francia. Y también en Colombia, el tema de una represión que hubo para policial, una especie de manifestación en contra de eso. O sea, un clima convulsionado en el cual también estamos inversos y donde hay polarización, malestar social. Yo le ponía la sociedad del malestar, porque alguna vez se habló de una sociedad liberal, otra vez de estado de bienestar, y ahora hay como una sociedad de malestar. Mirá, es así, es así, Claudio. Estaba leyendo los diarios para empaparme un poco en qué anda el mundo esta tarde. Y claro, vivimos en una era de conflictos. Estaba pensando cómo iniciar de buen humor en esta tarde linda que nos tocó. Una frase inicial podría decir, bueno, calma, incluso en nuestra tremebunda América Latina, todavía, salvo los casos clásicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las democracias latinoamericanas están bajo asedio, sí, con situaciones muy graves, pero todas ellas están resilientes, están en pie. Y el punto es que América Latina no debería complejarse, porque como vos bien lo decís, es evidente que hay un malestar que recorre el mundo. Los sistemas políticos en general están en un momento de una enorme tensión. La pandemia, la economía debilitada en todo el mundo, las situaciones de malestar social, los cambios sociales muy grandes que requieren atención muy fina de los estados, y los estados no parecen preparados. Y las democracias son sistemas donde los conflictos afloran en libertad. Entonces, lo que regímenes autoritarios sufren, padecen, pero tapan, las democracias dejan ser, dejan vivir, y los conflictos afloran a la luz, y realmente es un momento difícil, muy difícil. Como que la pandemia, digamos, que profundizó este estado de situación, pero que ya venía de antes, nosotros lo hablamos en un programa de radio, creo que el año pasado, con lo cual todos estos problemas estaban picando. Lo que hizo esta pandemia, se me ocurre, es, a raíz del efecto económico que tiene, es extremar más la situación, polarizar más, y poner todo, digamos, más de candela, como quien dice. Mirá, estaba leyendo recién un artículo hace un ratito, se calcula que va a haber 45 millones de pobres más en América Latina. Como si fuéramos pocos, el COVID va a tener, aparentemente, este resultado, que es, evidentemente, tremendo. El continente de la desigualdad, que es América Latina, se encontraría ahora con esta terrible noticia, de que 45 millones más de latinoamericanos ingresan en la pobreza. Entonces, como vos bien decís, si nosotros hablábamos en radio el año pasado, y nos llamaba la atención, la atención que recorre Chile, Bolivia, Perú, la atribulada Venezuela, Brasil, Paraguay, o sea, toda la región estaba en una crisis, o en una tensión muy seria, muy, 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 muy picante, como decís vos. Bueno, la pandemia puede tener un doble efecto. Por un lado, la preocupación que obsesivamente tenemos para saber cómo estamos en salud y cómo estamos en ese tema, tiende a difuminar los conflictos. Pero como vos bien decís, en realidad, la pandemia, en realidad, no puede sino tapar parcialmente una realidad que es muy conflictiva y que la pandemia va a agravar en muchos planos. Imagínate esto solo, es decir, un incremento enorme de la pobreza con América Latina. Es decir, es un semillero de futuros conflictos. Y se me ocurre también, hablábamos la vez pasada de la cuestión de los medios, y yo, por ejemplo, miraba hoy el tema de España, que bueno, después de esas conductas, digamos, imprudentes que cometió Juan Carlos el Rey, digamos, la gente se entera por los medios, seguramente, de esa recorrida que hizo, de ese safari, de algunos fondos medio cuestionables. Y entonces, ese cuestionamiento que había ya sobre la monarquía de algunos sectores, se acrecienta a punto que hoy hubo quienes en esta manifestación se la agarraban con el actual monarca, que digamos que en principio no tiene nada que ver con esta situación, o no directamente. Entonces, ahí se mezcla el cuestionamiento a la institución con el malestar por estas conductas que la prensa revela y que no son apropiadas de un rey, y que a la vez también, entre comillas, cuestionan todo lo anterior del valor que tuvo, para algunos, ¿no? Para otros no, el valor que tuvo el rey en la transición. Bueno, el caso de España, vos me decís, muestra cómo ahí afloran distintas tensiones. Hay, efectivamente, sectores que cuestionan la existencia de la monarquía, y entonces, bueno, es válido, pero digo, es un cuestionamiento muy fuerte a todo el sistema político, y al mismo tiempo España está atravesada por la cuestión del nacionalismo, primero el vasco, muy fuerte el tema de Cataluña. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, me parece que aparece el problema de la gobernanza del siglo XXI, es decir, en todos los continentes, y en todo tipo de regiones que tienen que ser fuerte, en este momento. Y las democracias se están topando con, digamos, una multitud de demandas. Yo anoche, a última hora, haciendo los deberes, portándome bien, digo, mañana tengo que hablar con Claudio, tengo que estar informado. Entonces, fui mirando hasta última hora a un reportaje que le hicieron en televisión a Pierre Roçambayon, que es un especialista francés en el tema de democracia, hice también los deberes que, acá tengo comprado y leído su último libro, sobre el siglo XXIismo, y lo que decía Roçambayon, digamos, era la respuesta exacta a lo que estamos tratando hoy. Él lo que decía es que se está volviendo muy difícil gobernar las democracias, porque nuestras sociedades se están volviendo crecientemente complejas. Él decía, en el siglo XX, los parlamentos permitieron observar cómo la cuestión del conflicto social se veía reflejado en el parlamento. Había partidos que representaban sectores campesinos, partidos que representaban sectores profesionales, partidos obreros, es decir, que la división en clase y el conflicto entre los distintos sectores sociales de alguna manera se veía reflejado en el parlamento. Lo que él dice es, el cambio social está haciendo que nuestras sociedades sean distintas, muy distintas, las economías son otras, hoy en día, digamos, no estamos hablando de economías industriales, sino postindustriales, y una parte importante de lo que se produce en la economía son servicios. Es decir, hubo un cambio social, socioeconómico muy importante. Y él decía, y me parece muy interesante, se produce una creciente individualización. Y cada individuo es miembro de grupos sociales diversos que tienen distintas demandas. Puede haber una persona que sienta que tiene que defenderse sus derechos si es una minoría sexual, o estar atento a los conflictos, pensemos en Estados Unidos, las diferencias de carácter racial, o, digamos, aparecen cuestiones donde una persona siente una demanda en tanto que, pensemos en un catalán, puede decir, yo no me siento español, o puede ser un catalán que se sienta republicano, y entonces cuestiona no solamente la pertenencia de Cataluña y España, sino la existencia del régimen monárquico, o yo puedo ser un norteamericano que puedo estar quejoso por mi situación económica mala, pero al mismo tiempo sentirme atravesado por el conflicto de carácter racial, o puede haber sectores homosexuales que pidan por sus derechos, o puede haber sectores feministas que demanden una creciente igualación de la situación entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el punto? El punto es sociedades con estas características que podemos saludar como positivo, es decir, bueno, cada persona asume sus distintas identidades y formula una serie de reclamos. Todo eso está muy bien, pero gobernar la complejidad de sociedades con estas características aparentemente va a demandar en el siglo XXI un refinamiento de lo que se llama la gobernanza, la forma de gobierno, la manera de gobernar estas sociedades complejas. En algún punto en América Latina lo que pasa es que se superponen como capas geológicas distintos tipos de conflictos, porque nuestras sociedades siguen siendo sociedades muy segmentadas y donde pesan las diferencias por el color de piel, las diferencias sexuales, la diferencia de género, las diferencias de clase, es decir, las demandas que un gobernante latinoamericano tiene que atender son una multitud y resulta, digamos, crecientemente complejo. Es decir, para no caer en el cifrismo decir la culpa la tuvo ese rey, este presidente, es decir, estamos con problemas de fondo, no es una cuestión simplemente de, digamos, de hombres, de tal o cual político. Ahora, hay también una tensión latente con la cuestión económica sin meterse en el tema de las escuelas económicas, o liberalismo, socialismo, que pasa por la cuestión de que, bueno, vos hablabas de los niveles de desigualdad y, por un lado, corregirlos implica algún grado siempre de tensión con algunos sectores, por el tema en positivo, por el tema de que, bueno, hay que transferir como es, como dicen que tienen que hacer esa política recursos y, por el otro lado, hay sectores que sienten que van a perder y, bueno, achacan a que esto va a llevar a una falta de creatividad, de impulso, porque si la gente, digamos, no puede obtener las riquezas que el sistema le tendrá que dar en base a su esfuerzo, bueno, le achacan a que tiene para perder más que para ganar. entonces hay una tensión ahí que cada vez es más difícil de solucionar, ¿no? Bueno, me parece que sí, que es así como vos decís, pensemos en una sociedad como la chilena o una sociedad como la brasileña, bueno, sí, ahora está el COVID, están estos cambios sociales que estoy mencionando, pero hay demandas que son, que atraviesan la historia de esos dos países, es decir, hay una enorme tensión social y, a ver, no existía el COVID y nos topamos, por ejemplo, con las protestas impresionantes de Chile del año pasado que parecían estar centradas en la protesta de una parte de la sociedad chilena que no se sentía incluida en el presunto milagro chileno o pensemos en el caso boliviano, bueno, el caso boliviano también nos marca, digamos, más allá de los defectos políticos que haya podido tener el presidente Morales, negar la tensión económica y social que atraviesa Bolivia y los intentos de cierto grado de redistribución de la riqueza que intentó Morales y ese elemento como el elemento, digamos, que sustancialmente provocador de crisis sería negar la realidad o, digamos, la política brasileña. Uno puede decir, bueno, a ver, los hechos de corrupción que se le imputaron al presidente Lula o a la presidenta Rousseff, a Guatémer, bueno, sí, esos son un elemento, pero la tensión fuerte en la política brasileña me parece que pasa sustancialmente por esas diferencias que se ven entre norte pobre, sur más rico, entre, digamos, las élites brasileñas muy poderosas y una enorme porción del país que vive en situaciones muy malas y obviamente que los intentos del expresidente Lula y de la expresidenta Rousseff por generar cierto grado de cambio en la destrucción de la riqueza están detrás de la crisis política, es decir, no es simplemente este, digamos, este asunto de corrupción o esta acusación, es decir, como vos perfectamente estás señalando, hay una cuestión de fondo que obviamente tensa la política en América Latina y el mundo están recorridas por un conflicto en donde la distribución de la riqueza es el elemento, el disparador principal de la conflictividad política. Claro, y como que hay sectores también que no están dispuestos a a perder lo que pueden, lo poco que pueden haber obtenido y bueno, o por las buenas o por las malas están dispuestos a tener, a tener sus derechos. El tema es que que bueno, que lo más loable sería que se hagan por las buenas respetando las instituciones pero también es cierto que son presiones muy fuertes y que bueno, cada gobernante o cada país lo resuelve a su manera. Mirá, no me extiendo en una disquisición teórica muy profunda ni muy densa ni muy extensa tampoco, pero digo esto, yo estaba pensando en esto que llamamos las democracias bajo asedio, bajo acecho y pensaba que digamos la palabra democracia implica muchas cosas, entonces yo pensaba si pensamos en la democracia como un sistema político como decía Bobbio que permite resolver los problemas contando cabezas en lugar de cortando cabezas, es decir, un sistema político que permite a una sociedad de individuos que la ley digamos, señala como libres e iguales digamos, en cuanto al derecho, digo, si pensamos en el sistema político hecho para el autogobierno libres e iguales, bueno, la subsistencia, la mera subsistencia del sistema ya es un punto optimista. Ahora, la democracia implica también un ideal político, es decir, la democracia tiene como norte, como estrella, precisamente la consecución de una sociedad donde todos sus ciudadanos vivan libremente y en condición de igualdad y ese ideal es muy bello, está muy bien que exista como ideal pero obviamente es una exigencia muy difícil de alcanzar, es decir, está muy bien que sirva como la estrella que vamos buscando, la que nos marca el camino. Ahora, la puesta en práctica de la construcción de sociedades en donde esos ideales se cumplan es extremadamente difícil. Entonces, digo, hoy pensaba en la metáfora remanida del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Si yo pienso en el mundo, bueno, voy a ser optimista como si fuera Pinker, como si fuera el personaje de Voltaire, ¿no es cierto? Probablemente hoy es, escuchá lo que te digo, hoy es el mejor día de toda la historia de la humanidad. Es decir, nunca tantos millones de personas vivieron libertad, nunca tantos millones de personas vivieron en estados que respetan sus derechos, nunca hubo tanto nivel de extensión en la vida humana, nunca hubo más salud, nunca hubo menos conflictos globales. Eso está muy bien, eso es así, eso es así, está bien tener esa mención. El punto es, eso es así, pero yo, donde miro en el mundo, lo que veo es un auténtico error. Es decir, sí, sí, hemos mejorado muchísimo con relación al pasado. Nuestras sociedades, y sobre todo las sociedades democráticas, son infinitamente mejores de las sociedades que nos han antecedido. Son sociedades más libres, más igualitarias, más decentes, más dignas, son mucho mejores. Bien, una vez dicho eso, donde miramos, el mundo nos devuelve un enorme malestar, y el malestar tiene su razón de ser. Es decir, recorre el mundo, no solamente la pandemia, sino la sensación de que no es, a ver, mira, la pandemia, digamos, la sensación de esta del mundo en llamas de crisis climática, de si no estamos arruinándonos la casa común. Fíjate que hasta el Papa, digamos, en la encíclica laudatio, sí, digamos, habló sobre el cuidado de la casa común, del planeta. Una encíclica discutida, discutible, pero que va en rumbo de cuidemos la ecología. Entonces, digo, tenemos una crisis de salud con la pandemia, tenemos una crisis que tiene que ver con el cambio climático y si esto no deteriora mortalmente de a poco o de a mucho el planeta. Y después, tenemos un sistema económico, a ver, yo no tengo la solución, claro, y nadie la tiene, pero digo, el sistema económico capitalista que ha triunfado en sus batallas políticas y que se ha extendido en el mundo ha sido extraordinario en su capacidad de producir, de generar riqueza. No ha habido un sistema económico mejor en ese punto a lo largo de la historia. Ahora, viene acompañado de una enorme desigualdad social y de una enorme tensión social. ahí hay distintas visiones, bueno, pero aún así es mejor que los sistemas anteriores, los sistemas anteriores generaban miseria y no generaban tampoco igualdad. Bueno, puede ser. Lo cierto es que así como somos conscientes de que tenemos un sistema económico funcionando en el mundo que es capaz de producir, de generar mucha riqueza, la tensión social que recorre todas las sociedades del mundo y específicamente las sociedades capitalistas y que tienen que ver con la sensación de agobio, de desigualdad, de miseria extendida, también nos muestra que ahí hay algo para hacer. Es decir, si uno dijera, bueno, tenemos un premio consuelo histórico que es el famoso periodo, los famosos 30 gloriosos, digamos, los años que van entre el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y 1973 cuando se produce la crisis del petróleo, donde el mundo, espantado por lo que habían sido los regímenes totalitarios del estilo de Stalin o de Führer, digamos, buscó compatibilizar el sistema económico capitalista con estados muy fuertes, muy potentes, con políticas de tipo redistribucionistas tendientes a mitigar la desigualdad social. Entonces, fue la época del consenso socialdemócrata donde fuerzas de distintas tendencias políticas gobernando en el mundo pusieron un cierto equilibrio sosteniendo el sistema capitalista proponiendo estados reguladores, normas, esquemas impositivos que generaron cierto grado de redistribución de las riquezas, que atenuaron las desigualdades, que tendieron, digamos, el estado de bienestar que tendía a generar un estado protector desde la cuna hasta la tumba, de tender redes para impedir que debajo de esas redes no cayera nadie. Bueno, funcionó por un tiempo, funcionó por un tiempo y me parece que realmente no tengo y no sé si el mundo tiene una vía para alcanzar un punto de equilibrio interesante como fue aquel, pero en todo caso yo diría queda como una referencia positiva, ¿no es cierto? Un mundo que al mismo tiempo que producía mucha riqueza generaba condiciones sociales para atenuar la desigualdad y para permitir el funcionamiento digamos más pacífico de las sociedades. Claro, a mí me parece también si hablamos del malestar de esta época es que o sea la democracia digamos en un sentido amplio comprenda que tanto los derechos de la mayoría por una cuestión del sufragio pero también los de la minoría deben ser respetados de forma irrestricta. Ahora la cuestión es que las minorías digamos tienen este digamos cuando cuando ven que se atacan sus derechos o tienen que ceder derechos entran con una especie de ansiedad y más con la cuestión de la pandemia con lo cual parece estar todo en medio de una crisis y bueno ahí es donde porque digamos que cuando un sistema funciona bien la minoría espera un periodo determinado generalmente hay alternancia y bueno a esa minoría después le va a tocar gobernar. acá se me ocurre que la sensación de crisis hace que que las minorías estén poco dispuestas a tolerar a las mayorías y las mayorías también quieren acelerar sus reformas o sus derechos y ahí se entra en un estado de un estado de crisis que yo veo que se reclusa en todos lados de distintas formas. Mirá te hacen el clavo otra vez me parece que a ver uno puede decir bueno son verdades pero grullos pero digamos perdóname esta cosa aburrida pero lo digo en un segundo a ver digamos durante milenios los conflictos humanos se resolvían con la muerte yo quería esto el otro también nos peleábamos y uno mataba al otro y se quedaba con eso durante miles de años la violencia la guerra la destrucción el asesinato del otro fue el remedio bueno con el correr de los siglos los seres humanos nos hemos ido refinando y hemos ido encontrando distintas formas para organizarnos unos decían bueno mira hay un señor que lo mandó un determinado dios entonces nos inventábamos dioses que mandaban hombres que había que obedecer entonces teníamos monarca después había minorías ricas que decían bueno nosotros somos más importantes somos mejores que otros tenemos más poder bueno nos tienen que obedecer a nosotros bueno y después se inventó un esquema que es el esquema democrático digamos vamos a el autogobierno todos los ciudadanos libres e iguales vamos a participar en la toma de decisiones políticas parece ser el más justo parece ser el más ecuánime parece ser el más adecuado pero desde que se inventó hasta hoy este sistema es extraordinariamente difícil los poderosos se resisten a que su poder su riqueza sea menoscabado por la mayoría de los que no tienen poder y riqueza y una parte importante de los que no tienen poder ni riqueza no quieren medias tintas y si pudieran irían por asalto a tomar los bienes las riquezas los honores de quienes los tienen bueno muy bien las las democracias de los últimos dos siglos han inventado lo que a mi juicio es lo más refinado que hay en la política hasta hoy que son esta cosa aburridísima que llamamos la democracia liberal quien manda el pueblo soberano compuesto un conjunto de individuos libres e iguales que cada tantos años periódicamente en elecciones libres eligen gobernantes muy bien ¿en qué marco? en el marco de constituciones que le permiten a cada individuo saber que sus derechos gobierne la mayoría que gobierne se encuentran bajo resguardo muy bien ese sistema es muy refinado es muy complejo es muy difícil y en algún punto está siempre bajo asedio implica implica digamos un grado de de refinamiento humano implica aceptar el gobierno de otro implica transacciones no es ni todo blanco ni todo negro es te sentás a dialogar y buscas ciertos matices de gris y tenés que escuchar al otro aceptar al otro eventualmente soportar los gobiernos que no te gustan esperar tu turno bueno esto en la teoría se escribe muy fácil y la realidad nos muestra que entre ese ideal refinado elegante sofisticado que eventualmente en un mundo de ángeles funcionaría como un violín extradivarius bueno aplicado en este mundo donde vivimos las personas que somos las personas que somos funciona como vemos que funciona con una tremenda tensión social una tremenda tensión social pensemos sin ir lejos el siglo pasado bueno cuando esto las democracias constitucionales digamos así se empezaron a poner en marcha uno puede decir funcionario un bien que las destruyeron los que querían igualdad como fuera digamos hasta 1989 y las destruyeron aquellos que decían la democracia la antesala del comunismo y bueno y después de una terrible lucha se los derrotó en 1945 y pensemos en América Latina y pensemos en Argentina lo dijimos tantas veces bueno el sistema de la constitución funcionó bien en el siglo XX mirá funcionó con a ver hasta hasta 1916 no había sufragio universal que funcionara de verdad duró 14 años entre el 16 y el 30 y desde el 30 hasta el 83 no paramos de ver golpes que arrasaban la democracia 30 43 55 62 66 76 y digamos y desde 1983 estamos construyendo con enorme dificultad el sistema que tenemos quiero decir esto es extremadamente difícil y lo que estamos viendo es que aunque como vos decís muchas veces 1989 fue la época de Francis Fukuyama y digamos el fin de la historia bueno hemos llegado a un momento en donde hemos alcanzado el mejor sistema posible en política en economía y más allá de que habrá distintos modelos de desarrollo distintas etapas de crecimiento todos vamos en la misma dirección esto será así bueno el punto es no no funciona así esto es las sociedades humanas están plagadas de conflictos y el sistema democrático está digamos está en una silla eléctrica está sujeto a enormes tensiones tensiones nacionalistas pensemos en mirá mirá los países si uno dice Canadá Bélgica España uno puede decir tres democracias sofisticadas y sin embargo inmersas en una enorme lucha donde hay una enorme tensión por el tema del nacionalismo y cuando no es el nacionalismo son los conflictos de clase cuando no son los conflictos de clase son los conflictos raciales como los que perturban la política norteamericana es decir el sistema se encuentra sometido a una a una multiplicidad de conflictos que le cuesta mucho resolver y procesar y lo complejo digamos y preocupante es que mucha gente digamos que no se es ilusionado que defiende el sistema democrático yo escucho muy seguido decir el sistema está agotado hay que buscar alguna alternativa y en distintos países surgen hasta ideas de secesión hasta muy fuertes en Brasil acá en Chile generalmente relacionado con económico y también un planteo como que es un sistema lento con el peligro de que una vez que se sale es muy difícil volver uno lo tiene el ejemplo de lo que fue el comunismo la cantidad de daños que duró en la cortina de hierro y también lo decís muy bien Claudio ahí hablemos de esto es decir hay en el mundo hay en el mundo mucha gente disconforme y esto nos lleva a pensar me parece que nos lleva en dos direcciones en un punto sería absurdo estaría muy mal que una sociedad no se diera cuenta y no transmitara sus conflictos es decir bueno ¿qué es lo que está mal? ¿qué es lo que está mal? y las sociedades tienen que abordar bueno la gente a ver la gente se siente insegura bueno ¿qué hacen los estados cuya primer misión es garantizar la seguridad? entonces que haya un malestar frente a ese tema es absolutamente entendible bueno hay que atender a esa demanda hay un clamor por situaciones de pobreza desigualdad bueno muy bien los estados están haciendo lo suficiente están haciendo todo lo que se puede en ese sentido es decir hay mil demandas que podemos buscar soluciones técnicas y políticas para atender porque de esto se trata es decir el sistema representativo es decir el gobierno del pueblo digamos elegimos nuestro representante la idea es que los representantes procesen esos reclamos de la sociedad que manifiesten y que busquen las soluciones a los problemas digamos frente a los cuales la sociedad clama ahora ahora también es cierto que como vos perfectamente lo estás mencionando empezamos a descubrir no hay que ser tampoco Sherlock Holmes para verlo que hay que hay mucha gente muy apurada y que hay mucha gente a ver que hay mucha gente antidemocrática digamoslo así hay mucha gente antidemocrática uno podría decir en un debate académico yo puedo decir bueno quiero buscar alternativas soluciones políticas distintas bueno bueno está bien quiero decir podemos a ver nuestra constitución se reformó en 1994 podemos buscar alternativas cambios modificaciones ¿por qué no? muy bien el punto es como vos bien señalás en muchos casos no se trata de genios de la ciencia política en busca de un mundo mejor se trata de sectores sociales que le quieren imponer violentamente sus soluciones a otro hay ricos que dicen a mí no me tocas un centavo y entonces si puedo por las buenas en democracia lo cuido y si no buscaré un dictador que cuide mi riqueza y hay sectores que dicen quiero cambios sociales progresistas si se pueden hacer por las buenas bien y si no la haremos por las malas y si existe esa tensión a ver a ver vuelvo sobre esto no porque me apasiona el tema que me apasiona pero digo por algo hubo comunismo y fascismo en el siglo XX sí, sí extremistas de izquierda y de derecha buscando la igualdad como sea o sostener la desigualdad como sea hay bueno digamos la democracia es un sistema para que todas las voces incluso las de comunistas y fascistas que ahora se reconvierten con nombres simpáticos sean escuchadas atendidas conversadas resueltas pero el punto es a mí me parece que hay un límite es decir propuestas de cambio de búsqueda de sistemas mejores perfecto derecho a manifestarse derecho a protestar derecho a patalear en las calles perfecto perfecto muy bien eso es la sal de la sociedad democrática el punto es bueno también hay un punto en el cual una sociedad libre tiene que cuidar su libertad es decir bueno mucha gente dispuesta a sacarle la libertad a otro para cuidar su interés bueno se trata de que bueno el sistema democrático como considera todos los ciudadanos iguales no quiere que ninguna persona esté privada ilegítimamente de su libertad por los esperantes a Stalin o al Führer acá José Luis Guillermo me dice bueno en Venezuela hoy hay desigualdad miseria tensión sí bueno hablamos del caso Venezuela la vez pasada y ahora está el caso Venezuela lo hemos hablado muchas veces es decir el caso Venezuela es una figura y es un punto horrible de América Latina y el extinto comandante Chávez y digamos su sucesor a lo que se comunica con él con el pajarito han transformado lo que era una república del norte de América del Sur con muchos problemas con muchos problemas pero que durante una parte del siglo XX se había sostenido como un bastión de la vida libre en América Latina han transformado esa república con problemas con situaciones sociales que debían atenderse en una horrible dictadura y antes había un sistema donde Venezuela es una catástrofe Venezuela es una auténtica catástrofe lo hemos dicho y volvamos sobre esto Venezuela es un señalamiento permanente de lo que puede ser un país en donde gobernantes populistas tomen el poder en un marco institucional débil el populista de derechas Trump es eventualmente un aspirante a dictador pero al menos hasta este segundo no lo es porque la muy fuerte tradición democrática norteamericana actúa como un corset que frena las aspiraciones de ese gobernante a exceder el marco institucional si quiere allá no puede pero pero en países en donde las instituciones son débiles o no tan fuertes como en Estados Unidos y el ejemplo típico es Venezuela un gobernante que piensa si yo soy un demócrata a ver en qué sentido bueno yo quiero que me elija una mayoría ajá muy bien entonces una mayoría te elige y entonces yo te pregunto bueno vos elegido por la mayoría vas a gobernar buscando lo que digamos realizar ese programa que le prometiste a la mayoría respetando los derechos y las libertades de cada individuo ¿no es cierto? yo voy a hacer el programa que le prometió a la mayoría pero como y los de bueno ese es el populismo las instituciones no interesan los frenos y contrapesos no interesan lo importante es que ese señor que dice porque tiene una mayoría circunstancial que es el pueblo haga su programa bueno en Estados Unidos hay peligros pero esos peligros son controlados hasta este segundo por lo menos en otros países como Hungría como Turquía o como Venezuela tenemos las horribles consecuencias que vemos en esos países si el comentario si bien es coyuntural que quería hacer en Venezuela ahora se presenta un dilema para la oposición a Maduro muy interesante que es si competir o no en las elecciones porque bueno hay un candidato Capriles que negoció con Maduro la liberación de muchos presos que había casi 200 presos políticos a cambio de bueno de poder participar en las elecciones que es lo que quiere mientras Guaidó que es el presidente provisional pero digamos reconocido afuera y no adentro está pidiendo que no que se abstengan de participar con lo cual es un dilema muy interesante porque los dos lados pueden tener razón o sea están democracias uno como otro o sea y me parece me parece Claudio que ese dilema de la pobre oposición venezolana nos lleva a lo que vos dijiste muy bien hace un rato ojo que cuando se sale de la democracia de la democracia se puede salir muy fácilmente pero digamos salir de una dictadura no es fácil es decir una vez que te fuiste que te corriste del marco democrático puede pasar el desastre que pasa en Cuba en ese sentido ¿cuándo volverán los cubanos a vivir decentemente como un país libre? digamos uno podría pensar a ver esto empezó en el 59 en el 59 en Cuba ¿y cuándo Venezuela volverá a ser una democracia de verdad? no esa esa porquería que vemos ahora y la pobre oposición venezolana es muy difícil la tarea que tiene pero la verdad es que yo no le echaría la culpa si tal vez no son los mejores políticos Guaidó y Capriles pero es muy difícil salir de una dictadura pensemos que cuando cuando nosotros salimos de la dictadura la dictadura se suicidó de todas las maneras posibles si claro cuando empezás a saber que digamos la dictadura de Videla viola Galtieri Viñones dejaba miles de familias con sus hijos o nietos desaparecidos y dejaba una horrenda crisis económica iba a una absurda guerra y la perdía y bueno si digamos la democracia la democracia llegó porque se suicidó varias veces esa horrenda dictadura pero no es fácil salir de dictaduras acá bueno Saúl Libani dice que Pepe Nún ha sostenido que estamos en un proceso de de decadencia de la Argentina que al mismo tiempo bueno habla de la polarización bueno bueno a ver Claudio estamos le agradecemos a Saúl y a los muchachos que preguntan está muy bien digamos arrancamos con esto fíjate el tema de la de la polarización ¿no es cierto? vos miraste hoy televisión europea los españoles están horrorizados muchos de ellos acerca de el grado de virulencia de los debates políticos desde hace años y el nivel de tensión que se vive en la política española los norteamericanos viven una una división muy muy seria que excede la tradicional rivalidad demócratas republicanos y que muestra un país dividido muy muy fuertemente pero pensemos el caso de la política chilena o el caso de la política boliviana o el caso de la política brasileña es decir me parece que las democracias se encuentran en un momento crítico también por esto que señalábamos la vez anterior y que podemos resumir en lo siguiente los cambios tecnológicos han tenido en parte una consecuencia negativa con relación a la democracia porque han fragmentado el conocimiento de las noticias han creado burbujas tribus ideológicas que viven inmersas en sus propias ideas y prácticamente sin contacto con los demás lo digo de manera clara yo puedo ser no sé un libertario en Estados Unidos entonces voy a un blog libertario y después veo una revista libertaria y después escucho a libertarios y me olvido que hay un Estados Unidos distinto o yo puedo ser un demócrata que sigo a Bernie Sanders y leo gente como Bernie Sanders y escucho a políticos como Bernie Sanders y llega un punto que no entiendo a los Estados Unidos de derecha bueno el punto es estamos en un tema serio estamos en un tema serio las burbujas que han generado los nuevos medios de comunicación generan a estos ciudadanos de distintas partes del mundo el fenómeno se reproduce que tienden simplemente a escuchar lo que quieren escuchar y a ver lo que quieren ver yo veo la parte del mundo que quiero ver y no la otra y escucho a los que piensan como yo no es un fenómeno solamente argentino se da en el mundo vos pasás de canal de televisión y parece que estuvieran hablando de dos países distintos o sea ves la CNN o ves Fox y dices bueno pero que son dos planetas distintos y esto pasa en buena parte del mundo y me parece que después vamos a ir sobre esto pero los telones de fondo los vimos a ver la crisis de seguridad que nace en el 2001 la crisis económica mundial que nace en el 2008 la sensación de malestar económico y social que arranca desde el 2008 y se extiende en el mundo los cambios sociales acelerados en el plano cultural que generan como un terremoto que sacude a los espíritus más conservadores es decir bueno hay toda una serie de elementos que han generado una enorme tensión en la sociedad y los regímenes democráticos se la encuentran frente a problemas de figurilla para procesar esa multitud de conflictos y al mismo tiempo dejame decir esto más allá de que es importantísimo el cumplimiento de las reglas de juego es decir y esto vale hoy leía lo que está pasando en Perú y lo que está pasando lo que pasó en Brasil lo que pasa en Bolivia lo que pasa en Chile el punto es se dice muy fácil pero hacer funcionar lo del viejo Montesqué un sistema de división de poderes donde los jueces realmente son independientes y no se ponen una camiseta partidaria donde el Congreso legisla atento a los intereses de mayorías y minorías donde los ejecutivos no exceden sus facultades bueno en la teoría sale muy fácil en la práctica es extraordinariamente difícil de hacer extraordinariamente difícil entonces me parece que el rol que nos queda nosotros que hablamos de estas cosas es enfatizar este punto es decir mira esto parece muy sencillo parece muy básico las soluciones que hay que dar son mucho más complejas que esta pero esto se tiene que cumplir es decir cuando vemos congresos que tirarían un presidente cuando lo pueden hacer porque sí o presidentes que exceden sus facultades o jueces que fallan de acuerdo a el color de la camiseta bueno vamos muy mal y América Latina es un tembladeral en ese punto América Latina y no solo pero digo se trata de a ver hay mucho para agregarle a la democracia para que sea mejor pero primero tiene que estar eso es decir muy bien refirimosla a la democracia bueno pero primero cumplamos lo básico que mayormente no se cumple aquí varios amigos bueno hablan de del populismo en la Argentina como corregirlo el tema positivo bueno yo diría que eso se corregirá votando quien piense que que ese es el sistema es un tema muy largo yo después voy a voy a escribir de la cuestión lo que quería me sonreía antes porque vos me hablabas de ver el panorama Perú Chile yo creo que salvo Uruguay que es una isla hay problemas en todos lados se varía horas hablar de cada caso pero estaba en estar mirá yo también volví a pensar volví a pensar hoy en Uruguay ¿no es cierto? Uruguay vive en este mundo la gente de Uruguay yo fui varias veces a Uruguay siempre me fijo como son las personas vos podés creer que tienen dos ojos una nariz una boca son gente igual a nosotros no hay no hay superhombres y supermujeres en Uruguay Argentina fue en parte como Uruguay y por ende puede volver a ser como Uruguay Uruguay no es una isla en América Latina porque sí Uruguay es como es porque en Uruguay hay una tradición institucional muy sólida y hay perdóname a veces digo cosas muy fuertes disculpame no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir ahora son palabras duras no sé pido mil perdones por lo que voy a expresar vuelvo a pedir perdón realmente sé que lo que voy a decir es muy fuerte no quiero ofender a nadie lo digo con todo respeto Uruguay tiene una tradición hay liberal muy fuerte tiene una cultura liberal sí liberal porque tiene una enorme tradición de respeto por el liberalismo político por las ideas a la Locke a la Montesquieu a la Voltaire a la constitución americana a la constitución argentina es decir gobierno representativo igualdad de la ley ante la ley división de poderes libertad de prensa libertad de culto jueces independientes prensa libre bueno muy bien como Uruguay respeta esa tradición resulta que le va mejor se le se le mueren menos personas cuando hay una pandemia su economía si tiene crisis se arregla los presidentes terminan sus mandatos cuando uno visita el país le da gusto y quisiera que su país fuera como ese bueno muy bien es así por muchas razones sí es un país más pequeño su población es más pequeña tiene un sistema bancario particular bueno está bien hay muchas cosas que podemos hablar pero este punto que estoy señalando a mí me parece centrar Uruguay tiene una tradición que es la de la constitución argentina tiene la mejor tradición argentina la de mayo de 1810 la del 53 después de la caída del dictador Rosas es decir bueno tiene esos principios que que son nuestros bueno muy bien ellos tienen más o menos los mismos principios los van respetando les va bien yo probaría hacer algo parecido a eso sé que es muy difícil para nosotros pero iría en esa dirección a mí me parece que la clave es que es una sociedad muy austera también en promedio digamos donde el dirigente está bastante gente cerca de la gente y tiene una formación bastante interesante digamos si uno ve el promedio de la clase política uruguaya hay muchas diferencias yo diría más culturales y bueno después está el tema de las tensiones eso que vos decís obvio obvio porque me parece que me parece que la Argentina es un país como Brasil es un país mucho más extenso territorialmente con territorios con características distintas con distintas tradiciones culturales no es lo mismo el norte argentino que la zona del litoral entonces hay muchos elementos muchos componentes que juegan y que van haciendo que cada país tenga las características que tiene pero digo vos lo trajiste a colación y me parece muy bien es decir en un continente azotado por mil tormentas Uruguay parece vivir en un refugio para muchas de esas tormentas si las tormentas les llegan que les llegan les llegan de un modo mucho más calmo entonces como vos decís como vos decís claro que sí que hay una 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 notable tradición de cultura política de civismo pero en ese punto yo como vecino del querido Uruguay siento claro envidia siempre le digo a los uruguayos es sana ojo es sana mi envidia pero siento cuando voy pero digo la Argentina tiene muchos elementos que nos hacen pensar que nuestro país podría ser como es el Uruguay en este sentido no es un paraíso tiene muchos problemas pero es una sociedad ordenada muy libre muy tolerante muy abierta que progresa que tiene como vos decías sectores digamos con distintos niveles de riqueza pero donde los contrastes sociales son en general menores que en Argentina es decir por eso está bien tenerlo como una referencia y además como una referencia que nos puede hacer ser optimistas es decir nosotros como decía antes hemos tenido a lo largo de nuestra historia momentos donde gozamos de una gran prosperidad donde éramos visto como una potencial Australia o Canadá bueno es cierto nos ha ido muy mal a partir del 30 hemos entrado en un declive pero las historias de los países se van reescribiendo y bueno acá estamos nosotros trabajando acá un amigo dice bueno Uruguay fue siempre un país laico no tuvo ni tener peronismo pero yo quería hacer una referencia para que se vea lo complejo que es ahora en este momento el tema del populismo lo mismo pasado salió un artículo en la nación resulta que Bolsonaro tiene un ministro se lo contaba un amigo liberal tiene un ministro de economía que es ultraliberal que se llama Guedes ahora a raíz de la pandemia bueno Bolsonaro envió muchísimos fondos de asistencia al interior de Brasil y paradójicamente repuntó las encuestas a medida que repuntan las encuestas se está pensando en sacar a Guedes para poder seguir con estos gastos sociales eso demuestra que los límites también que tiene el tema de vos decís bueno voy a hacer un plan un programa prolijo liberal con las cuentas públicas ordenadas todo lo que quieras pero vos fijate que cuando el gobierno empieza a gastar a hacer una política más populista mucha gente la quiere porque a veces por necesidades básicas que quiere ver satisfechas y después de haber salido de un gobierno como el de Lula muy criticable por otro lado por otro lado también muy asistencialista bueno esa gente quiere recuperar de alguna manera lo anterior y ahí cuando da marcha atrás y también Bolsonaro está pensando en dar marcha atrás ahí está es un ejemplo palpable de lo complicado que es salir bueno mira digo yo pienso en muchas cosas muy parecido a vos pero afortunadamente a veces tenemos diferencias así hacemos picante el programa yo creo digamos yo creo que hay que diferenciar el liberalismo político del liberalismo económico y al menos cuando yo hablo del populismo me refiero específicamente al plano político me parece que el populismo es una manera de pensar la política que considera que debe hacerse la voluntad de la mayoría que los límites institucionales no son relevantes que lo importante es que el pueblo elija un líder un hombre de pueblo que haga la voluntad de la mayoría del pueblo y lo institucional es visto como secundario esto en muchos casos como vemos en los países que mencionábamos antes una Hungría una Polonia lleva eventualmente a una intención autoritaria de gobierno ahora lo que vos contás lo que vos contás tiene que ver con otro elemento importante pero distinto que es la aplicación de ideas liberales en el plano económico que tiene que ver con esta visión de un Estado pequeño de la no intervención del Estado de economía de una economía libre lo cual es un esquema económico perfectamente respetable y perfectamente discutible también una macroeconomía digamos a lo que voy es que a mí me parece que también es muy interesante este punto vos fijate este punto Guedes vos decís él se define como un liberal claro y lo es por supuesto y es un ultraliberal pero es un ultraliberal en el plano económico es decir tiene que ver con una visión económica liberal uno puede decir la verdad si Guedes fuera un liberal en política probablemente le causaría repulsa un individuo de extrema derecha tan autoritario como es Bolsonaro ¿cuál es el punto? no le importa un pepino eso hay una parte de los que se dicen liberales que son liberales en economía pero uno puede decir pero estás trabajando con un presidente de ultraderecha que los rasgos de liberalismo político en Brasil los pone en riesgo ¿qué diría? ¿cómo Martínez dedos acá? no me importa no me importa porque mi liberalismo es solamente en el plano económico mirá que Videla está matando a mí no importa porque me deja hacer a mí una política de tipo liberal entonces digo ojo con ese punto ahí ojo con ese punto yo justamente lo que aludía a la política cuando dicen mucho bueno me gustaría hacer una política ortodoxa me refiero a eso y muchos que dicen quiero hacer una política orgogosa chocan porque de pronto la gente quiere otra cosa pero además mirá Claudio yo creo que vos tenés razón tenés razón en este punto es decir vos vos digamos das en el clavo cuando decís mirá en el laboratorio digamos en mi escritorio con mis teorías todo funciona fácil después hay que gobernar en la realidad después están los miles de hombres y mujeres brasileños de carne y hueso que dirán mirá a mí si Bolsonaro me da plata y me ayuda a estar mejor y bueno y bueno qué querés y bueno y si eso contraviene lo que dice el ministro de economía mirá yo recibo plata yo estoy bien con eso es decir a ver eso nos muestra la extraordinaria complejidad de gobernar una sociedad que no es solamente bueno claro está la política hay millones de personas que van a van a protestar che no esa política no me gusta en cambio no no esa sí me gusta aunque contravenga el esquema lindo que le gusta al ministro Guedes bueno y después la tensión y la tensión social yo el otro día estaba escuchando que sorprendentemente en el norte brasileño que tradicionalmente ha sido un bastión del PT las políticas de tipo asistencialistas de Bolsonaro le han hecho subir enormemente su popularidad ahí entonces uno diría ah bueno mirá que es complejo eso era un bastión del PT pero incluso si un político tan extremo como resulta Bolsonaro hace ese tipo de políticas incluso el norte aparentemente impermeable a las políticas de Bolsonaro más bien empieza a mirar con simpatía es decir la política la política es dificilísima es dificilísimo gobernar gobernar un estado como Brasil con el componente militar con las diferencias sociales con las diferencias raciales con las diferencias de digamos del clima entre una y otra región es extremadamente difícil extremadamente difícil entonces digo también o sea también a veces hay que hay que vos lo hacés muy bien hay que bajar a la tierra y además hay que aterrizar y decir bueno una cosa es escribir un artículo en el diario y otra cosa es tomar el timón de ese estado tremendamente complejo que sí claro finalmente todo está en debate acá Saúl me decía que él estaba de acuerdo con la postura de Guaidó yo de pronto tal vez comparto más lo de Capriles o sea son estilos son definiciones o sea no hay una verdad reglada y como vos decías Saúl y vos son dos demócratas y está muy bien el punto lo terrible ahí es la disyuntiva en la que cae un político venezolano teniendo que negociar en el marco de una de un sistema tan extremadamente autoritario como es el venezolano donde yo te meto preso pero te negocio te saco los presos que vos querés si vos haces tal cosa bueno eso no es un juego limpio eso es una política brutal bestial como la que se ve en la en la horrible la horrible Venezuela de Maduro entonces la verdad es que yo digamos me tiendo a poner en lugar de Capriles o de Guaidó y digo hay que estar ahí hay que estar en ese país en esas condiciones horribles donde toda decisión que se tome es muy difícil de tomar y todas todas esas decisiones que se toman van a tener consecuencias negativas pero digo que la disyuntiva tremenda son consecuencias de los gobernantes autoritarios de Venezuela no de los pobres opositores que hacen lo que pueden que se equivocan en condiciones de vida política muy difíciles si así que bueno para cerrarle este primer tema vienen días bravos la verdad que mira mira cualquier prevención es imposible digamos hoy leía vienen hay elecciones en Bolivia hay digamos va a haber digamos elecciones por el tema de la constitución en Chile está por ser destituido el presidente de Perú surge un grupo insurreccional extraño en Paraguay la tensión política recorre Brasil es decir vivimos días tremendos o sea días literalmente tremendos donde nadie está salvo porque como cuestionan los amigos en el populismo argentino también está en crisis el modelo contrario en Chile o sea está todo es un tembladeral en todos lados pero es que fíjate si uno uno recorre desde desde arriba hacia abajo decís bueno la verdad hoy se está hablando acerca de la cantidad de muertos que tiene por el tema del COVID de Estados Unidos evidentemente ahí no ha habido aparentemente una buena gestión en este tema ¿no es cierto? cuando uno mira Europa ningún país parece haber solucionado del todo bien este otro tema y donde vos mirás o sea vos decís bueno no Europa siempre es un paraíso mirá más o menos porque si yo miro las protestas en España si yo miro los chalecos amarillos en París si veo un grupito de neonazis entrando al parlamento alemán la semana pasada es decir mirá si si Europa es Europa pero los fantasmas andan dando vuelta por todos lados y paraíso no hay ninguno si lo complicado para alguien que se dice liberal digamos se siente liberal es que muchas veces terminan convalidando justificando cosas que después cuando se va enterando de la realidad o sea para ser concreto digamos uno 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 que en su momento apostó a Trump porque pensaba que esas políticas no digo yo desde luego pero quienes decían bueno que esas políticas iban a salvar a Estados Unidos terminan conociendo cosas que bueno como de que Trump sabía cosas de la pandemia entrada como que tenía una relación con el con el dictador de Corea del Norte o sea todas cosas que se van enterando que se va corriendo cada vez más la vara y como que se va se van descubriendo cosas que cada vez cuesta más justificar desde el punto de vista democrático casi que no tiene ya justificativo bueno pero mirá vos digo en este punto vos fíjate simplemente en lo que ha sido una charla de algunos minutos la gravedad de los problemas es decir en España hay quienes desde hace tiempo están planteando desgarrar el territorio y digamos están planteando la secesión de de Cataluña y ahora está en juego también y muchos quieren hackear la existencia de la propia monarquía y en en los chalecos amarillos vos lo señalabas muchas veces se ven personas que protestan frente a situaciones de malestar social pero también se ven fallistas en potencia eso no no lo podemos negar y digamos y Alemania es una democracia modelo en Europa hoy pero un grupito de neonazis entró al parlamento por asalto hace hace unos días es decir atención atención es decir las las tensiones que recorren las sociedades democráticas de ninguna manera son un monopolio de la pobre y marginal América Latina las tensiones que recorren digamos las democracias se dan en todos los continentes y con y con y con temas de enorme gravedad no con temas superficiales y mirá hablando hablando una última cosa de España el otro día volví a ver la película La Colmena no sé si la viste sí sí la vi pero hace muchos años claro muestra un poco cómo era la vida en la época de Franco los cura que era la vida el tema de la persecución homosexual a disidentes entonces yo digo después lo que España conquistó volviendo a Europa va a volver atrás o sea cuál es el destino o sea no va a volver a ser Franco ponele pero será otro dictador y a dónde se va con eso qué destino y volver a mirá yo creo que vos ponés un tema sobre la mesa que es para hablar a mí me asombra enormemente enormemente el clima político español que uno ve desde hace ya muchos años como vos decís yo estuve me tocó estar en España en el 88 y en el 88 todavía si uno recorría Europa España recién se estaba maquillando recién se estaba poniendo y de a poquito a la altura de la Europa linda entonces sí sí Madrid y Barcelona estaban lindos pero España se estaba rehaciendo se estaba poniendo linda para ponerse como como la restante Europa linda y Europa la ayudaba a España a maquillarse y a ponerse linda muy bien España se puso linda y cuando uno ve el clima de tensión política que se vive en España cuando probablemente escucha bien probablemente nunca en toda la historia española se vivió mejor una España democrática tolerante abierta libre relativamente rica con servicios sociales de primera línea para sus ciudadanos es decir una España que con relación como vos bien decís a la de pocos años atrás digamos comparada con la España de hace 50 60 70 años pero esta España es literalmente paradisíaca sí como toda sociedad tiene problemas pero digo mejoró enormemente enormemente y que no obstante Helio no obstante Helio hay quienes quieran dividir el país digamos separar regiones de España cuestionen la transición que es vista como modélica a nivel mundial o tengan una lectura tan hipercrítica de su propio país que llegando de Latinoamérica nos parece casi como un modelo envidiable en muchos planos realmente impacta es decir digo le hace pensar a uno siempre me parece que hay que poner paño frío relajarse y pensar cuando uno escucha yo me acuerdo haber leído por supuesto que los respetos a los a los los articulistas a los intelectuales que formaron Podemos que hacían unas críticas furibundas a España bueno yo no niego que haya habido corrupción cierta decadencia bueno bueno puede ser pero digo la verdad es que viniendo de América Latina España brillaba enormemente al menos hasta hace poco tiempo atravesó la crisis de 2008 si está bien no niego que atravesó tormentas pero digo hacer una crítica aparentemente como si fuera un sistema en estado terminal de una monarquía constitucional que vista de lejos es bastante brillante nos hace reflexionar acerca de la necesidad de esto de ponderar de medir digamos hasta donde una crítica es merecida y hasta donde es una cuestión hiperbólica claro y si podemos llegar a una conclusión digamos que se trata siempre de ser este digamos de ser concreto de ser práctico y cuando uno plantea una alternativa hay que decir de qué se trata por ejemplo en Alemania Merkel ha hecho una muy buena política dentro de todo con el tema inmigratorio que en otros lados es un desastre ahora qué quiere uno hacer la política de los grupos que están en contra que la otra vez casi toman el parlamento eso son gente que está fuera del sistema y quiere entrar como vos decís para hacerlo pelota digamos bueno es que como vos me señalabas alguna vez ¿no es cierto? lo charlábamos uno ve los chalecos amarillos entonces dice no esto es el emergente de una población francesa que siente el malestar frente a la globalización o que siente que París no atiende los reclamos del interior del país bueno muy bien no cabe duda que debe haber críticas válidas que puede haber una élite que eventualmente no está atenta a las necesidades de su pueblo y que el pueblo se manifieste está muy bien y está muy bien que el sistema político atienda con enorme prestancia esos reclamos populares ahora ahora si el filósofo judío Finkelcroft va caminando por la calle y uno de los simpáticos chalecos amarillos lo apostrofa con epítetos descalificantes antisemita uno diría bueno pero y no era uno solito es decir que pueblo que protesta que raro que es o sea entre esos muchachos digamos entre los que se manifiestan creo que digamoslo así discriminar en el buen sentido bueno tu reclamo por mayor atención a los problemas sociales y está muy bien tu amenaza antisemita a un filósofo me parece que muestra que tienes un lado un poquitito nazi ¿no es cierto? y la verdad es que en muchos de esos fenómenos de protesta hay literalmente de todo entonces está muy bien que el sistema político y la sociedad en general que la sociedad civil esté vigilante y que pueda separar las aguas es decir bien tomemos y está muy bien para eso está el sistema representativo escuchemos la demanda de la sociedad pero también seamos capaces de decir bueno pero estemos atentos porque hay grupos extremistas dispuestos en algunos casos literalmente a cualquier cosa que están haciendo a río revuelto eventual ganancia de pescadores por eso sí por último digamos que está todo vale digamos todo legítimo aún las críticas más duras mediante cartas de lectores mediante ir a la justicia con lo que uno quiera siempre dentro del sistema y usando los mecanismos que dan incluso fue criticando la falencia de los políticos todo lo que lo que haga falta pero nunca ir a ese a sacar los pies del plato porque después no se vuelven más sí por eso vale la pena hacer las referencias a los pobres países que involucionaron hacia el autoritarismo es decir mirá una cosa es atender las fallas que vos señalás del funcionamiento del sistema y otra cosa es con la excusa de la falla del funcionamiento del sistema querer destruir el sistema para ir hacia un sistema autoritario y no son fantasías de profesores de facultad que imaginan cosas no no lo vemos muy muy lejos y también muy cerca de esas cosas claramente hay José Luis si te parece pasamos al segundo tema le quiero decir a la gente que escribe que voy a tratar durante la semana de contestar todo pero por lo menos mi lado pero se me hace imposible leer no pero desde ya agradecemos a todas las personas que han tenido que tienen la paciencia extraordinaria de soportarnos y bueno eventualmente vos leerás si son mensajes cortos los voy a y el segundo tema que habíamos pensado bueno acá tengo el diario de ese día lo encontré y estaba viendo no sé si se ve si si del atentado bueno del 11 de septiembre de 2001 que fue bueno un punto de inflexión en la historia mundial en la medida que algunos lo ponen a la par tal vez de la caída del comunismo porque digamos yo estaba leyendo el diario de ese día es el ataque incluso más fuerte que Per Harbour nada menos que que fue el ataque japonés que terminó casi sobre el filo de la segunda guerra mundial que bueno después con la tragedia de la de las bombas atómicas pero bueno es el momento donde todos empiezan a hablar en Estados Unidos que es un estado de guerra en el cual se reconoce que la seguridad tal vez va a primar sobre las libertades algo digamos nunca visto y bueno en las escenas de ese momento ya denotaban que era un tajo en la historia digamos ¿no? Sí mirá yo lo charlamos los otros días cuando preparábamos el temario mirá permitíme una referencia personal otro otro 11 el 11 de mayo de 1999 yo estaba acá cerca en un lindo hospital y estaba yendo vestido como un médico con una bata y un barbijo yendo a una sala y caminaba por ese pasillo y pensaba bueno lo que va a pasar ahora es yo ya sé salga como salva que va a ser un día clave en mi vida y estaba yendo a la sala de parto y ahí ese 11 de mayo de 1999 nació mi hijo Juan muy bien el punto es no pasa muchas veces en la vida que uno sabe exactamente en ese momento que pase lo que pase eso que va a pasar ahí marca tu vida que es un hecho que va a determinar tu vida muy bien entonces mientras le mando un saludo a Juan y ahí me acuerdo de él digo el 11 de septiembre del 2001 frente a las pantallas del televisor yo creo que sucedió un hecho que en un punto no se dio nunca en la historia humana y es que prácticamente el mundo entero al unísono se dio cuenta de que estaba pasando uno de esos hechos que marca la historia humana que va a quedar para siempre en los libros de historia y que dentro de mil años habrá algún estudioso leyendo un día unos terroristas tomaron unos aviones en la que era la principal potencia del mundo derribaron unos edificios el pentágono iban sobre el Capitolio y mataron a por lo menos tres mil personas inocentes ¿no es cierto? yo me acuerdo mirá no es santo de mi devoción precisamente pero recuerdo un comentario de ese día de Mariano Grondona que ya se hablaba alguien ya hizo circular el nombre de Bin Laden y me acuerdo que me quedó grabado que Grondona dijo bueno Bin Laden además de algo así además de ser un asesino tremendo es un genio es decir es un acto terrorista genial o sea como Hitler un genio del mal un monstruo del mal genial lo que hizo o sea ¿a qué voy? generó un hecho nunca visto antes decía en la historia o sea puso un asesinato en masa absolutamente monstruoso que helaba la sangre delante de los ojos de todo el mundo es decir fue una genialidad del mal un auténtico acto genial del mal y pensaba ¿no es cierto? pensaba mirá no creo que sea muy inteligente pero sí me parecía interesante para pensar este hecho terrible que es la fascinación del mal la fascinación del mal desgraciadamente a ver millones de personas buenas vivieron en el siglo XX nadie se va a acordar de ellas dentro de dos mil años habrá alguien que pronuncia el nombre de Hitler es decir ese monstruo malévolo ese genio del mal de la política va a quedar en la historia y este acto monstruoso digamos alucinante en su maldad porque hay que decirlo así porque no va a quedar en la historia es decir este este pavoroso acto criminal bueno marca una cesura un quiebre en la historia algunos como vos decís una especie de tierra de nadie de la historia entre 1989 y 2001 1989 la caída del muro de Berlín marcaba el colapso del comunismo y el triunfo de ese tándem es decir el triunfo del mundo acaudillado por Estados Unidos y el triunfo de capitalismo en economía democracia en política muy bien y en la época lo citábamos antes de Fukuyama del fin de la historia decir bueno mejor que esto no se va a hacer habrá temas menores pero digamos hemos tocado lo máximo que se puede alcanzar en la convivencia humana y hubo una una década acaba de salir un libro un profesor español que habla sobre el optimismo de los 90 ¿no es cierto? y y él dice y lo que se pagó el optimismo de los 90 hubo un cierto optimismo en el mundo decir bueno terminó la guerra fría la democracia se va a extender es posible que la disminución de la tensión sirva para ir generando un mundo mejor en muchos planos bueno si existían esas ilusiones como tantas otras en la historia han quedado en eso y el 11 de septiembre del 2001 nos dio el desmentido no nos metíamos otra vez de lleno en la historia y en una historia que pinta para ser como siempre fue brutal salvaje violenta bestial y alguien podría decir que hubo una tierra de nadie entre lo que Hohbaum llama el corto siglo XX Hohbaum dice el siglo XX es el que va entre 1914 el inicio de la primera guerra mundial o más específicamente 1917 con el inicio de la erupción rusa y la caída del muro de Berlín en 1989 bueno habría una especie de tierra de nadie histórico entre el 89 y el 2001 y a mí me parece que el auténtico inicio del siglo XXI en política está ahí el 11 de septiembre 2001 empieza otra cosa sí a mí no a mí no me tocó algo un choque tan fuerte como de sensaciones como a vos con el tema del nacimiento de Juan pero a mí me me ocurrió que yo estaba en la redacción del diario y o sea yo había visto en mi casa las imágenes que al principio parecía como increíble uno no sabía cómo decodificarlo y bueno cuando llegué al diario en el bufé no paraba de de sorprenderme o sea y las lecturas que se dieron en principio como un ataque a un modo de vida porque bueno era el centro de de Nueva York pero a la vez digamos Bin Laden era también un capitalista la paradoja pero pero qué lectura que se le dio distinta a ese a ese episodio mirá como vos decís yo creo que es uno de esos episodios sobre el que se escribió mucho y se va a seguir escribiendo a mí me da la sensación de que lo hablamos alguna vez en radio con Marta también si uno piensa en los símbolos ¿no es cierto? ¿te acordás que cuando charlábamos cuando se quemó el techo de la catedral de Notre Dame y decíamos bueno hay hechos como ese bueno se quema el techo de una catedral bueno pero mucha gente lo vive como un símbolo potencialmente de otra cosa claro cuando a principio se hundió el Titanic muchos dijeron mirá esa creación humana un barco insumergible la famosa frase que si no es verdadera se le atribuye al que armó el barco decía bueno es un barco este barco no lo hunde ni Dios y el primer viaje el barco se hunde ¿no es cierto? y muchos lo leyeron bueno esto es la soberbia del mundo occidental que se viene a pique quiero decir si esos hechos se se quiere terribles pero menores que acabo de citar dieron lugar a una una copiosa serie de artículos y de literatura que no se al 12 de septiembre y como vos decís el ataque de Bin Laden son símbolos eran el símbolo del mundo globalizado del comercio y de la riqueza capitalista sin dudas Nueva York la Babilonia moderna el símbolo de la riqueza de la superpotencia más importante del mundo su ciudad faro su ciudad luz y digamos en las torres como símbolo el World Trade Center digamos el símbolo del comercio del capitalismo de la globalización estaba objeto de un ataque el otro símbolo era la seguridad el Pentágono una ala del Pentágono fue destruida por un avión aparentemente bueno esto ¿qué significa? un ataque a que la potencia rectora que parece y marcar que el mundo está seguro por el poder por el peso de esa superpotencia bueno el ataque pone en entredicho esa presunta seguridad después según parece el avión que fue derribado iba al Capitolio es decir en algún punto es también la democracia llega un poquito más la conexión Estados Unidos y todo lo que representa ¿cómo? ¿cómo decís? un poquito más la conexión no sé si la imagen es el tío hace eco no sé a ver si no sé si es tu teléfono o la conexión ¿vos? yo te veo un poco con la imagen difusa y te escucho cortado entrecortado la última parte ¿vos me escuchás bien? no sé si yo te escucho bien y te veo bien igual si no se ve mi cara yo creo que tal vez es algo bueno no te veo entrecortado a veces la voz también se se pierde a ver si será la ubicación del teléfono ¿puede ser? no no sé a ver decime vos la mejor así a lo mejor si se frena de ratito de ratito se frena pero debe ser la conexión decime vos que se te ocurre si se te ocurre algo ¿querés que me cambie de lugar? no vamos a probar seguir y yo te digo cualquier cosa bueno ahora me estás escuchando ¿me ves? ahora te escucho bien bueno te decía también que se despertaron en este caso se despertó como en pasa con la pandemia y este episodio de este tipo se generaron muchas lecturas como quien dice conspirativas el mismo Saúl me dice acá que fue una maniobra de bullo o sea yo nunca creí en ningún tipo de esas cosas para mí fue un ataque decidido por Al Qaeda que sí tuvo una muy mala reacción o sea sí una reacción interesada de algunos sectores del Pentágono del gobierno norteamericano empezando por la la operación en Irak que fue este totalmente fuera de lugar pero es como que se volvieron locos este y algunos obviamente fueron por sus intereses petroleros lo que sea pero obviamente el hecho fue un hecho terrorista con toda la intención de de castigar a Occidente y a Estados Unidos mira a mí me parece que sí salieron libros teorías conspirativas a ver un ataque terrorista que mató tres mil personas me parece que merece ser tratado con seriedad me parece que como vos decís el ataque de Al Qaeda parece reflejar una serie de fanáticos vinculados a grupos extremistas islámicos que reflejan seguramente el malestar de una parte importante del mundo teñida por el islam los creyentes musulmanes los creyentes del islam no tienen nada que ver con unas sectas fanáticas que en nombre de la religión llevan adelante propósitos políticos que reflejan más bien sus fracasos en todos los planos ¿no es cierto? y ahora las frustraciones de estas personas y el deseo de asestar un golpe al gran satán de occidente otra vez nos hace pensar en los fines en los medios a ver Estados Unidos se transformó en el siglo XX en una de las grandes potencias del mundo para transformarse en una gran potencia sin dudas cometió actos que llamamos que se conocen como políticas de tipo imperialista podemos condenar las políticas de tipo imperialista podemos censurar ese tipo de acciones lo hacemos ahora que en nombre del antiimperialismo se haga un acto terrorista que mata a 3.000 inocentes me parece que es un acto criminal alucinante que mostró que mostró no solamente la emergencia de teorías conspirativas que siempre están dando vueltas hay un libro famoso de Hofstadter que habla del peso que tienen las teorías conspirativas en la política norteamericana en general pero digo más allá de eso habría que ir separando así tema por tema por supuesto que el abominable crimen de las torres gemelas fue la excusa que utilizaron halcones de la administración republicana del entonces presidente George W. Bush para poner en práctica lo que se conoció después como la guerra en Afganistán y la guerra en Irak y ahí la verdad es que se trata de dos eventos completamente injustificables en nombre del ataque terrorista sufrido se produjo el ataque a Afganistán como país santuario de Al Qaeda y después el intento de vincular al ex dictador iraquí Saddam Hussein con Al Qaeda y con esa excusa terminar lo que había empezado George Bush padre en la anterior guerra del Golfo lo que quiero decir es es evidente que con la excusa que le otorgó este atentado terrorista Estados Unidos puso en práctica una política expansionista o belicista que me parece que está lejos de poder ser considerada acorde con los parámetros del derecho internacional en el plano personal yo fui muy en mi mínimo ámbito de acción yo fui y soy muy crítico de la acción de Estados Unidos en Afganistán y en Irak me parece que son dos eventos injustificables y nos muestra ya se escribió mucho sobre esto a una administración la de los republicanos de Bush que tomaron ese evento como excusa para una serie de políticas no solamente que no solamente considero equivocadas sino violatorias del derecho internacional por decirlo menos ahora ahora ojo también con ese punto es decir así como condenamos esta bestialidad que fue el crimen de las torres gemelas también es cierto y volvemos sobre esto que no se puede no se puede actuar como un sheriff en el mundo incluso incluso también hay que decirlo el la persecución y según parece el asesinato de Osama Bin Laden durante el gobierno del presidente Obama a mí me parece un hecho literalmente alucinante Estados Unidos actúa ahí como fiscal como juez condena y digamos y hace cumplir la pena y con qué con qué derecho se puede entrar en otro país ir a por un aparentemente responsable de estos hechos al fin y al cabo yo nunca vi las pruebas y no hubo un tribunal que juzgara a Bin Laden ni que lo condenara y Estados Unidos por las suyas unilateralmente actuó como fiscal juez verdugo bueno bueno a ver digo ahí también hay que ponerse firme es decir bueno qué pasa con el orden internacional bueno pasa lo que pasa siempre si era una doctrina una doctrina de la no me acuerdo ahora el nombre pero pero digo Claudio pensé lo que estamos hablando es decir bueno el crimen que se comete contra Estados Unidos es algo abominable pero eso justifica la guerra de Afganistán la guerra en Irak el asesinato de Osama Bin Laden y yo más bien quiero creer que no y lo que digo es qué es lo que sucede y sucede que como Estados Unidos es la potencia más fuerte del mundo todo se tapa todo se hace todo se busca excusas pero todo esto digamos son hechos literalmente bueno que llenan también de de indignación digámoslo así indignación y también y también y conviene también volver sobre este punto ¿no es cierto? porque esta potencia imperialista que sufrió ese hecho terrible que fue el asesinato en masa del 11 de septiembre de 2001 mostró como en distintos lugares del mundo no solamente hubo condenas hacia ese hecho sino que vamos a decirlo también el hecho fue recibido con mucha alegría por mucha gente en el mundo mucha gente sintió una honda satisfacción por lo que estaba pasando cuando la potencia imperialista recibió un golpe bueno al final se lo tenían merecido no todo decía sí es como que como que como que sacó el velo de mucha gente digamos que claro 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 que tuvo que expresarse sí 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 personas de que mostraron la hilacha digamos sí pero que realmente fue penoso o sea me estoy acordando de dirigentes importantes de muchos países de de gente digamos de gente vinculada a los derechos humanos en la Argentina que manifestó alegría entonces digo vos pensá ese punto pensá ese punto también ¿no es cierto? es decir que una persona que una persona y una persona vinculada a una organización de derechos humanos muestra alegría por el asesinato en masa de 3.000 personas inocentes es simplemente alucinante y la verdad es que esos hechos también nos muestran de qué está hecho cada uno qué hay en el interior o sea es muy fuerte realmente es muy fuerte es muy fuerte vos podés lo estamos haciendo vos podés condenar el imperialismo yanqui pero tenés que repudiar este hecho ahora si a vos te alegra un asesinato en masa porque son yanquis y bueno cada uno jugará es cuando la ideología digamos traspasa todo se encarna de tal manera que prescinde que hay personas digamos bueno mirá mirá ahí está el famoso el fin justifica los medios y ahí me parece que a ver como vos lo decís perfectamente bueno ahí una persona muestra lo que es o sea que a vos no te importa nada o sea a vos bueno si es para asestarle un golpe a un país que odiás y bueno y unos terroristas entonces matan a tres mil personas inocentes bueno bueno a ver es un golpe a Estados Unidos entonces digo está muy bien que volvamos sobre esto porque yo recuerdo perfectamente muchas caras allá lejos y acá cerca que manifestaban su alegría y realmente está bien que esto nos sirva para identificar a las personas y decir ah mirá esa mujer es una dirigente de derechos humanos pero se alegra de un crimen en masa bueno entonces ¿cuál es su compromiso con los derechos humanos? Yo volviendo José Luis volviendo al primer punto de las teorías conspirativas para mí lo que lo echa digamos totalmente lo descalifica es la cuestión de que Estados Unidos le tocan ni más a un presidente republicano le tocan el orgullo porque es la primera vez que hay un ataque digamos de guerra o terrorista ni en la segunda guerra mundial ni en la primera ni en la segunda guerra mundial Estados Unidos fue atacado con lo cual es un hecho o sea es un hecho que es imaginable que se ha propiciado es imposible pensar es el derrumbe de la imagen esa de los Estados Unidos intocables entonces ¿cómo uno va a ver? Coincido con vos Claudio coincido con tu argumento y vos fíjate que por eso por eso cuando hablamos nuestros temas se vinculan hablábamos antes sobre los problemas políticos que encontramos en este amanecer del siglo 21 en estas primeras dos décadas del siglo 21 y siempre que hablamos de las crisis políticas sobre las que volvimos a hacer alusión hoy de este principio de siglo sin ninguna duda uno de los disparadores de este momento de inestabilidad es la crisis de seguridad universal de 2001 porque yo podía o sea me podía resultar grato o ingrato la presencia de esa superpotencia pero había cierta certidumbre bueno a ver en el mundo hay una potencia cuya capacidad de establecer orden es indubitable bueno Osama Bin Laden y sus cómplices mostraron que con unos cubiertos de unos aviones lograron un acto de guerra como fue considerado en Estados Unidos es decir lograron abatir cuatro aviones y tirar abajo una parte del pentágono matar en la ciudad faro de Estados Unidos en la ciudad más luminosa en el diamante en Nueva York matar tres mil personas tirando abajo los símbolos de la seguridad el pentágono del capitalismo y la riqueza digamos americana las torres gemelas casi van sobre el Capitolio es decir caramba es un terremoto que tiene una marca universal porque todo el mundo al ver eso dijo ah pero pero entonces no era tan invulnerable entonces unos terroristas decididos prácticamente sin nada sin nada logran hacerle un tremendo daño entonces esta fue una de las primeras la llamamos así caídas de las certidumbres 2001 la crisis tremenda de la certidumbre como potencia militar y de seguridad de Estados Unidos 2008 la crisis del capitalismo también también nacida ahí en Lehman Brothers de Estados Unidos otra crisis comparable se dice a la del 29 y entonces el mundo vive desde entonces un auténtico terremoto de certidumbre es decir che nos pintaba en un mundo donde había ciertas cosas que parecían que no que no se podían dudar de ellas bueno no era cierto no, no Estados Unidos no es invulnerable no, no, no el capitalismo no era un sistema rozagante que se iba a extender derramando miel por el mundo sino que está en una grave crisis desde el 2008 y después esto es tema para otro día algún día vamos a hablar sobre las certidumbres en el plano cultural ¿no es cierto? digamos el cambio en los comportamientos sexuales la nueva forma de pensar la convivencia humana está modificándose entonces el mundo digamos ha visto una serie de pautas que se consideraban inmodificables modificadas por la realidad y entonces el telón de fondo del malestar del mundo en parte empieza literalmente ahí y más allá digamos del impacto externo que tuvo hay que recordar que tuvo un efecto inmediato interno que fue las leyes patriotic act por ejemplo que que pusieron el tema de que la seguridad era prioritaria encima de las libertades algo que para Estados Unidos era todo un credo con lo cual por lo menos para un sector importante con lo cual fue también un punto de inflexión desde ese punto de vista fue muy muy debatido eso ¿no? Sí, mirá es muy inteligente lo que estás diciendo y también nos muestra toda una serie de aspectos que hay que tocar por ejemplo si bien es cierto que está muy bien que nos asombremos del presidente Trump y que uno diga con cierta sorpresa ¿cómo es posible que la democracia más antigua del mundo contemporáneo llegue llegue a elegir como primer magistrado a un hombre de las características de Trump es decir ¿cómo un país con la tradición democrática de Estados Unidos digamos ¿qué pasó en esa sociedad para que un hombre con las características indudablemente autoritarias de Trump indudablemente fanáticas de Trump llegue al poder? bueno eso sucede pero no hay que descontextualizar el presidente republicano anterior George W. Bush era un hombre de ultraderecha el gobierno de Bush estaba compuesto de una serie de halcones porque a ver no se puede decir livianamente les pasó una terrible tragedia es decir fueron objetos de un acto de guerra pero como resultado de esto los halcones de ese muy 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 radicalmente derechista gobierno de Bush aprovecharon la volada para ir sobre Afganistán sobre Irak para tratar de moldear el mundo en esa parte mano militar entonces uno diría ojo si si el presidente Trump es un hombre realmente muy extremista muy fanático con posiciones muy radicales en su manera de pensar pero el anterior presidente republicano era un hombre de características similares mucho más fino más sí más fino en sus manifestaciones un hombre con otra crianza más todavía con ciertos modales caballerescos de un vástago sí con ciertos caprichos con ciertas cosas con ciertos berrinches pero al fin y al cabo un vástago de una vieja familia patricia norteamericana que podía todavía guardar las formas y ser un hombre caballeroso al menos en el trato con las mujeres por decirlo de alguna manera un hombre que aún siendo muy radical en muchas posiciones desde el punto de vista ideológico podía guardar ciertas formas el punto es yo creo que Trump en ese sentido es un desbocado me parece mucho peor que Bush pero yo recuerdo a Bush o sea recuerdo esas administraciones y digo hay continuidad la llegada de un hombre con las características tan autoritarias de Trump no es flor de un día no es un rayo en una tarde de sol hay hay una tradición hay un progresivo escoramiento es decir el partido republicano se fue corriendo lenta y gradualmente a posiciones muy duras muy extremas es decir a veces perdemos la perdemos de vista realmente lo 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 muy fuertemente escorado que está hacia posiciones radicales de derecha del partido republicano ya desde hace décadas entonces está bien recordarlo y este este efemérides que hacemos también nos pone digamos frente a esa pista es decir ojo y vos fijate como el intermedio también se explica porque las posiciones radicales de derecha del anterior presidente George Bush hijo fueron las que explican que en un momento la otra parte de Estados Unidos pueda hacer la elección que hizo eligió a un negro en términos de la política norteamericana muy progresista como era Barack Obama bueno eso se dio en parte como una rama que estirada demasiado hacia un lado salta hacia el otro porque genera cierto rechazo y al mismo tiempo el advenimiento en un país con las tradiciones de tensión racial de un presidente negro en parte es una de las causas que explican la emergencia del presidente Trump José Luis me esperaría 20 segundos voy a cumplir 20 segundos bueno 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 para los que están para los que están escuchando a mí me parece muy interesante que nos quedemos conversando sobre estas características de la política norteamericana en muchos aspectos me parece que podemos sacarnos el sombrero entre un país con una tradición de democracia ininterrumpida desde finales del siglo XVIII una democracia que pasó por dos guerras mundiales una guerra civil gravísimas crisis económicas y se mantuvo y garantizó derechos y libertades a millones de personas que llegaron de muchos horizontes del mundo es decir creo que hay muchos elementos positivos y admirables incluso en la tradición norteamericana sus valores republicanos su excelente constitución la fuerza de la defensa de los derechos y las libertades de los ciudadanos americanos eso me parece muy valioso decía y ahora que llega Claudio digo que podemos apreciar esas luces de la política norteamericana y con el mismo empeño con que nos ponemos a señalar lo que vemos como luces valiosísimas e imitables de la política norteamericana está bien que pongamos también el acento en lo que son sus sombras sí para cerrar el tema me parece que si lo que quisieron los terroristas es desestabilizar el sistema norteamericano y producir una crisis bien profunda lo lograron porque bueno en Estados Unidos fue leído yo le hice una nota al politólogo Carlos Montaner el cubano que es periodista de la CNN y después y él decía que bueno que se leyó esto como una guerra santa de un lado él decía que el objetivo de estos grupos no es instalar un sistema político distinto sí un sistema político distinto puntualmente me hice tomar el poder sino estaba en el marco de una guerra santa que que se venía un poco incubando de tiempo atrás y que estalló ahí y ahí provoca la reacción que Estados Unidos entre comillas justifica de estas represalias diciendo que era un estado de guerra incluso los procesos de Guantánamo son también muy cuestionables la misma corte está dividida la misma suprema corte norteamericana así que produjo todo un caos en el mundo libre mirá estábamos hablando justamente de esto me parece que aparecieron toda una serie de fenómenos muy cuestionables las 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 leyes que vos citabas que por lo menos se escaparon del parámetro tradicional de la defensa de la libertad y del resguardo de los derechos de los individuos clásicos en la política norteamericana y después eventos poco menos que bochornosos como lo que vos citás en Guantánamo es decir que vimos también el peor rostro de Estados Unidos en parte a consecuencia de los hechos del 2001 si tenés razón ahora qué paradoja yo alguna vez te la señalé que me parecía a mí no tiene digamos nada que veo o sea no sé si se puede atar cabos pero qué paradójico que cuando gobernan los republicanos hablo de la de la etapa de Bush hijo antes en la de Bush padre hubo otra lo que se llamó la guerra del golfo pero de alguna manera tuvo cierta también entre comillas justificación porque bueno se había invadido a Cuba y se había invadido a independiente pero digo tanto con Bush hijo como como con Trump ahora cómo se manejó el tema de la pandemia todo finalmente terminó siendo mucho más inseguro que con los débiles demócratas no es una paradoja pero que que si vos le decís a un norteamericano cuándo se sintió más seguro en su vida personal me parece que finalmente fue en los gobiernos de Clinton de Obama por ejemplo que y realmente se vivió de una manera muy insegura por distintas cosas yo no sé si se puede atar cabo o no pero pero pasemos finalmente eso ¿no? Mirá nosotros no votamos en la política norteamericana y no sé si los norteamericanos se sentirán tristes por eso pero la verdad es que vistos de lejos vistos de lejos pareciera más 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 simpáticas las figuras de los presidentes Clinton y Obama me parece que los ideales que expresan el tipo de política que ponen en práctica más allá de sus defectos y sus picarrías marcan algunos de los mejores valores de la tradición norteamericana me parece que ambos presidentes demócratas fueron presidentes que hicieron honor a buenas tradiciones americanas Acá me pregunta Sebastián Fernández si lo si asimilamos la figura de Bush hijo a Reagan yo creo que son muy distintos porque Reagan tenía una faceta una dos facetas por un lado era era así un duro desde el punto de vista político tal vez pero económicamente era más liberal era otra época también era la época del fin de la guerra fría donde él fue una figura digamos central hubo como una especie de alianza de él tal vez con Juan Pablo II fue una alianza fuerte ahora Reagan también era liberal en aspectos sociales en algunos en otros en el tema educativo no tanto es una figura un poco más como quien dice más yo creo que la pregunta es muy buena y da para contenido de un programa entero me parece que en general la política norteamericana es una política que comparada con otros países del mundo en general está escorada hacia la derecha es decir no hay un partido socialista típico en otros sistemas políticos en el caso norteamericano los demócratas sí claramente están a la izquierda de los republicanos pero son una digamos son comparables a una muy suave y moderada socialdemocracia europea y eso en el caso de de un Obama pero lo que a lo que voy es si bien es cierto que el presidente George Bush hijo y el presidente Trump han tenido posiciones muy duras lo acabamos de señalar no hay que olvidarse que el presidente Reagan y la primera ministra inglesa de la época Margaret Thatcher protagonizaron lo que ya la historia ha bautizado la época de la revolución conservadora y de alguna manera yo creo que la revolución conservadora expresaba lo que son y esto digamos vale a nivel teórico lo que son en las últimas décadas las fuerzas de la derecha democrática del mundo es decir agrupan a posiciones que tienen una lectura muy liberal en el plano económico que han rescatado y revalorizado la tradición que viene desde Smith ¿no es cierto? y que intelectuales más modernos como Hayek o Mises han puesto de nuevo en valor es decir la derecha democrática del mundo contemporáneo la vemos reflejada desde los años 80 con la figura de Reagan y Thatcher en una una mixtura entre una defensa muy aguerrida del liberalismo en el plano de la economía y una visión muy fervientemente partidaria del estado pequeño de la no intervención del estado de la economía etcétera eso unido a una visión políticamente muy conservadora la defensa de valores tradicionales el partido republicano ha sido un partido tradicionalmente contrario a el aborto la extensión de los derechos en muchos casos a los homosexuales ha tenido una visión más ceñida a una concepción tradicional basada en valores religiosos la familia tradicional las concepciones de ley y orden y posiciones muy restrictivas respecto de ciertos derechos que se concedieron a minorías el avance de la extensión de derechos sobre personas homosexuales es decir que en educación también muy cuestionado de las evoluciones científicas cuestionan mucho por eso han cuestionado la figura de Darwin es decir llaman realmente la atención porque hay que decirlo es decir digo dos cosas uno el partido republicano desde los 80 desde Reagan viene tomando posiciones muy derechistas y tomo ese ejemplo y el del conservadorismo de Thatcher como una una vertiente que me permite poner un ejemplo de qué ocupa desde los años 80 qué es la derecha democrática en el mundo en general la derecha democrática suele ser una concepción política muy liberal exclusivamente en el plano económico ahí sí liberales sin dudas en el plano político la derecha democrática es muy conservadora es una derecha que vemos en el caso del partido republicano a veces radicalmente conservadora y derechista a mí me parece también que Reagan gobernó Estados Unidos cuando Estados Unidos estaba muy confiado en sí misma en un apogeo de Estados Unidos en cambio Bush es un poco bueno a raíz de lo que hablábamos el tema de hoy se puso como un presidente a la defensiva o sea me parece que es distinto el mundo que encontraron y creo que por ejemplo no tanto con Bush pero ahora con Trump si tienen que apelar a una economía cerrada y proteccionista no tienen empacho en hacerlo en cambio Rivas como vos decís era defensor del liberalismo a ultranza de teorías como las de Hayek de Mises desde ese punto de vista es un cambio mirá yo creo que a ver resultó ser un político muy exitoso y alguien puede decir la historia lo recogerá como uno de los líderes del mundo occidental que derrotó digamos al mundo comunista y produjo un cambio muy importante en el plano político le dio mucho aire a la reposición del liberalismo económico es decir que pueden resultarnos simpáticas o no las ideas de Riegel pero Riegel fue un político de derecha muy exitoso si si y Vargas Llosa lo rescata por ejemplo que Vargas Llosa tiene posturas en algunos puntos marcas yo creo que a ver esto trabajarlo bien lleva muchas horas si claro pero dicho en un minuto alguien puede decir que el proyecto totalitario del mundo comunista fuera derrotado fue bueno ahora el costo que se pagó para ese triunfo en algunos casos es dramático es decir Estados Unidos y sobre todo Estados Unidos en la época de Riegel por ejemplo apoyó algunas de las peores dictaduras del mundo con tal que fuera anticomunista la dictadura argentina estaba de fiesta cuando el presidente Carter perdió y ganaron los republicanos de Riegel porque dijeron y dijeron con razón bueno ahora viene la derecha norteamericana que sabe que nosotros estamos haciendo un gran trabajo contra el comunismo y no nos va a molestar como nos molesta el demócrata Carter hablando no de los derechos humanos entonces digo visto en la perspectiva uno puede decir la verdad es que bueno si líder del mundo libre líder del mundo libre pero a costa de apoyar a una dictadura salvaje como la nuestra entonces digo hay mil matices que hay que incorporar es un descendiente bastante con el apartheid también Riga yo estuve la vez pasada la verdad que no lo conocía ese tema pero por eso a veces cuando se habla se habla y se estiliza la historia pero cuando uno va a los detalles es decir no nos olvidemos de estas cosas que nos tocan directamente es decir que en algunos puntos bueno han tenido un significado crudelísimo para la política argentina así que José Luis no sé si querés decir algo más de este tema o pasamos al último mirá podría hablar cuatro horas más pero seamos diadosos con nuestros oyentes digamos si claro porque es un tema que habíamos dicho que alguna vez vamos a hacer también los temas que fueron puntos de inflexión puede ser este la la caída del comunismo la 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 del Papa argentino ¿no? hay vamos un día lo hacemos un día lo hacemos y bueno el último punto que habíamos conversado de hacer hoy y evocando una efeméride también que fue el 11 de septiembre de 1888 el fascicimiento de Domingo Faustino Sarmiento en relación a quien se se conmemora el Día del Maestro pero bueno acá hablamos de ideas políticas y es mucho más que que eso habíamos elegido en la sección de libros hablar de Facundo Civilización y Barbarie ¿no? o Barbarie y Barbarie para tratar de asomarnos a un libro que es este es por un lado novela es por otro lado ensayo y o sea cruza varios géneros porque tiene una investigación que él mismo dice que este que hace para el libro tiene aspectos novelescos como como hablar de Facundo Quiroga como el tibre de los llanos una anécdota donde donde él se enfrenta con un tibre pero obviamente tiene todo un trasfondo político que se que es este ver a través de Quiroga la figura de Rosa bueno eso para para empezar mirá son nueve y diez tampoco digamos nos 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 vayamos tanto pero vamos vamos a hablar de esto a ver uno yo creo que yo ayer este estaba charlando y comparaba puede ser antojadiza la comparación pero comparaba ahí está Facundo ¿sabes que comparaba Sarmiento con Churchill? vos decís no no tiene nada que ver la comparación va en este sentido no cualquiera no cualquiera llega a la a la máxima al máximo cargo político de su país y además es un talento literario Churchill fue primer ministro inglés y lo lo hizo muy bien sobre todo en la guerra y además llegó a ser premio Nobel de literatura y en ese sentido me parece que yo decía hay algo de genial el Sarmiento no solamente fue un político de combate y llegó a la primera magistratura argentina y su presidencia está dentro de lo que algunos historiadores llaman las presidencias históricas ministres Sarmiento y Avellaneda sino que además el Facundo está considerado una pieza literaria de las mejores escritas en la América española del siglo XIX es decir no cabe ninguna duda Sarmiento era un gran escritor y al mismo tiempo fue un gran político y en ese sentido lo comparaba con Churchill digo son figuras que tienen una chispa de genios sin dudas sin dudas y al mismo tiempo el otro punto el otro digamos antes de que llegue algún reclamo vamos rápidamente a este punto Sarmiento fue un hombre que se equivocó muchas veces tuvo prejuicios con algunos de los inmigrantes que llegaron tuvo prejuicios con los pueblos originarios tuvo palabras duras con los gauchos es decir Sarmiento no es un superhéroe no es una figura perfecta inmaculada no Sarmiento es una persona como vos y yo que dijo cosas feas se equivocó realizó comentarios y escritos que hoy consideraríamos incorrectos ahora señalar los errores las sombras las fallas los aspectos negativos de Sarmiento no debería privarnos de volver sobre una figura importantísima y valiosísima de la historia argentina y en esto destacó simplemente dos puntos uno no todos los argentinos pelearon contra la dictadura de Rosas este peleó y cómo se cuenta que Rosas leyó a Sarmiento y dijo este es uno de los buenos este es un buen adversario es decir este es un enemigo o sea Rosas era un hombre inteligente y sabía reconocer en su adversario a un enemigo de Fuste muy bien Sarmiento peleó con todo lo que pudo contra la tiranía no es poco y en el camino dejó una obra literaria deslumbrante punto uno y punto dos ya sé es un lugar común Sarmiento los maestros la educación bueno a ver la obra pública de Sarmiento en favor de la educación de su pueblo generó que él y después Avellaneda Wilde y otros hicieran un trabajo que hizo nunca hay que olvidarse que la Argentina a fines de los años 1800 y comienzos de los años 1900 tuviera probablemente uno de los índices de alfabetización más importantes de América y seguramente de buena parte del mundo es decir la obra de Sarmiento en cuanto a la educación fue extraordinaria extraordinaria Sarmiento ayudó a construir algo que hizo es decir algo de la Argentina buena porque a veces somos tan duros con nuestro país y lo merece pero también merece que reconozcamos lo bueno la Argentina de Sarmiento ayudó a hacer un sistema educativo extraordinariamente bueno formó escuelas formó maestras hizo escuelas buenísimas en todo el país y la Argentina tenía un sistema educativo en los tres niveles formidable y lo que voy es muchas veces se destaca esto de pero Sarmiento dijo cosas fuertes contra los gauchos y contra esto y contra lo otro bueno está bien condenemos eso pero el punto es un político que trabaja para ayudar a que su pueblo se cultive para ayudar a que su pueblo sea mejor no es un gran político no es alguien al que se le debe reconocimiento no se trata de decirle cositas lindas al pueblo se trata de hacer cosas que ayuden a que el pueblo al tener la educación sea más difícil de ser engañado un pueblo digamos de ciudadanos es un pueblo que sabe leer escribir pensar y Sarmiento fue en esa dirección bueno el prólogo es famoso digamos muchos lo estudiamos en el secundario casi de memoria sombra terrible de Facundo voy a abocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo bueno ahí estaba estaba diciendo él que va a ser una introspección de alguna manera sociológica para a través del personaje y del contexto de lo que era la Argentina entender el país y digamos que bueno por un lado eso creo que lo marcaba Terán en la paradoja de que él elige un personaje central él se pone contra supuestamente la barbarie pero elige como héroe o como personaje central del libro alguien que es un caudicio digamos que es un bárbaro y eso es una paradoja los expertos en literatura que han trabajado sobre el Facundo no dejan de señalar esa paradoja a la que vos haces alusión que es que si bien es cierto que él es un partidario de la civilización su héroe es un caudillo entonces como vos decís hay en Sarmiento una 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 lectura curiosa el 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 civilizado Sarmiento el Sarmiento crítico de la barbarie toma un personaje que es un caudillo y en este punto hay quien dice seguramente Sarmiento en parte admiraba algunos rasgos de los caudillos y me parece que vos sabés que hay un libro que recomiendo vivamente polémico pero fuerte de una de una intelectual argentina que se llama Maristelas Bampa digamos que trabaja sobre el peso que tuvo la dicotomía civilización barbarie en nuestra historia y lo que dice esta autora es que otra vez Sarmiento es tan brillante que la dicotomía que él plantea transitó buena parte de la historia política de nuestro país y entonces en la época de Yrigoyen en la época de Perón y en distintos momentos distintos sectores del país hicieron una evaluación diferente con relación a qué era la barbarie y qué era la civilización claro hay dos líneas nada más que habría un poco que profundizar la que dice el siglo XIX y el siglo XII viven juntos el uno dentro de las ciudades y el otro las campañas pero claro cuando uno entra a matizar él ve que él por ejemplo es este él diferencia bien bueno lo que él quiere decir como ciudad es algo parecido tal vez a a la Atenas de su momento porque él lo que señala es bueno Córdoba también es una ciudad pero en Córdoba no hay un solo teatro hay una universidad donde en esa cuadra se concentra todo y después está lleno de oscurantismo y de gente retroalga lo dice así directamente y también y también pondera por ejemplo a San Juan que es una ciudad digamos módica con con gente ilustrada con una sociedad chica y también hay la diferencia de La Rioja con lo cual él dice bueno La Rioja sí está en la condición un poco de grandes terratenientes o poca gente ilustrada están en la característica de que no son de la ciudad pero no cualquier ciudad es la que Sarmiento dice que es donde está la civilización ¿no? Sí y mira en ese punto también yo creo que vale la pena recordar al Sarmiento partidario de muchas chivilcoy el modelo Sarmiento había viajado a Europa y a Estados Unidos y vuelve muy crítico de lo que ha visto en Europa donde ha visto mucha desigualdad social mucha deferencia por parte de los del pueblo llano con relación a las élites en cambio él vuelve muy bien impresionado de la igualdad social en el sentido de la igualdad de trato entre los ciudadanos norteamericanos y él quisiera reproducir en la Argentina un país de farmers un país de granjeros entonces está pensando en esto en un país donde se distribuye la tierra de un modo que se genere una sociedad de granjeros como él había visto en Estados Unidos granjeros pero granjeros instruidos granjeros pero granjeros que participaban en la vida política granjeros que eran buenos ciudadanos él había visto una sociedad civil vibrante culta donde no solamente digamos existía la división de poderes y las ideas republicanas sino que además veía no solamente prosperidad veía una ciudadanía que leía diarios que iba a buenos establecimientos educativos es decir que el modelo de Sarmiento tiende más hacia la república digamos con aspectos de pequeños granjeros es decir una 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 división digamos una una distribución de tierras y de riqueza más a la americana y me parece muy interesante muy interesante digo que hay un Sarmiento que no es solamente el el Sarmiento en favor de la educación es el Sarmiento en favor de una sociedad mejor integrada y y más cercana al modelo como vos decís pensado como igualitario que no lo que a él le parecía la muy muy desigual Europa claro acá dice Saúl que la sociedad de granjeros es la misma imagen de Alberti y Tocmil para construir una sociedad republicana igualitaria sí sin embargo Alberti era más partidario incluso del campo de las grandes extensiones él dividía más en ciudad y litoral más que en la cuestión de de campiña y ciudades pero sí pero vos tenés razón no digo que vos tenés razón también Claudio en que hay un sarmiento muy polémico es ese que no solamente o sea es el sarmiento que señala como vos decís a la ciudad ejemplo del siglo XIX es decir una sociedad avanzada es decir para él la sociedad de la ciudad es la sociedad de la escuela es la sociedad de la prensa es la sociedad civil de ciudadanos independientes es decir que cuando él hace esa dicotomía ciudad-campo en realidad lo que está diciendo es yo quiero una sociedad avanzada con lo mejor de la civilización del siglo XIX es decir la ciudad la ciudad que reflejo de la prensa la ciudad que reflejo de del teatro el diario es decir la ciudad como civilización democrática eso vamos claro porque él cuando habla de ciudad él habla básicamente de Buenos Aires él incluso dice la revolución del 10 la revolución se concentró en Buenos Aires pero si uno iba a Córdoba había más gente del lado de España que la revolución ahí es donde marca la diferencia Sí y me parece que ahí es donde aparece también uno entiende por qué se lo quiere tanto y por qué se lo odia tanto ¿no es cierto? porque este digamos esas permanentes alusiones a la Córdoba negra la Córdoba digamos retardataria la Córdoba como reflejo de la colonia nos muestra las claras a este digamos a este hombre más bien laicista en favor tan fuertemente de la educación un auténtico ilustrado argentino del siglo XIX y obviamente que lo que dijo e hizo Sarmiento generó una tormenta de de afectos y de odios que continúan hasta el día de hoy claro y una última que vos decías el tema de los farmers acá en Facundo aparece muy fuerte el tema de bueno él habla de distintos tipos de gaucho habla de gaucho baqueano así después habla de un gaucho malo al final pero él hace hincapié también en que el estanciero porque él se pone en un momento como un tocqueville como observar en la sociedad y él lo que dice es que el estanciero está en enormes superficies desvinculado prácticamente a la sociedad no entra en debates no participa en la vida comunitaria está centrado a sus intereses y eso lo que veía él era como perjudicial para para una sociedad digamos como vos decías que participa en la prensa de los debates en las comunas él veía él los veía a los estancieros como aislados en sus intereses como que identificaban al país con sus intereses personales entonces eso de alguna manera a eso se refiere también como que la campaña está alejada de las grandes ciudades no solo por el gaucho sino también por el estanciero sí entonces yo creo que el el resumen que podríamos hacer de Sarmiento es reconocemos todas las sombras que tiene la figura de Sarmiento fue despectivo al final de su vida demasiado con con sectores que no le agradaban que tenían que ver con sectores que estaban llegando al país con a veces fue demasiado condenatorio de una parte uno que tiene al final de la vida claro por eso digo a ver digo digo se equivocó Sarmiento sí Sarmiento se equivocó muchas veces y alguna de las expresiones de Sarmiento obviamente que no no nos resultan de agrado eso me parece que no opaca una figura pública con rasgos geniales un escritor notable un hombre que luchó contra la tiranía un hombre que hizo un enorme esfuerzo para educar a su pueblo bueno ya por eso solo me parece que está bien acordarse del autor de Facundo y que en su momento lo dijimos él puntualizó la cuestión cuando fue a Estados Unidos que dijo que si Estados Unidos no resolvía un poco la diferencia de razas si seguía con el racismo iba a tener grandes problemas y lo anticipó realmente que él dijo ese gran problema de Norteamérica el tema de las claritudes pareciera que era pareciera que era muy notorio y que cuando hablamos de Tocqueville dijimos Tocqueville también en este punto observador inteligente penetrante de la realidad norteamericana señaló que ahí había una enfermedad que de no ser curada podía acabar con Estados Unidos y vos fijate lo que cuesta la resolución de los conflictos sociales más de dos siglos después y acá estamos para cerrar de mi parte yo diría acordando con vos que más allá de alguna de un último Sarmiento muy pesimista muy adherido a la teoría de Darwin digamos todo el resto de la obra Quido Sarmiento puso prácticamente las bases juntos con Alberti que se llama las bases su principal libro de lo que fue la Argentina la Argentina moderna digamos un tipo de personaje prácticamente irreproducible tanto Palverde como Sarmiento personaje hoy casi casi como vos decías como Cherch y de figuras que universalmente reconocidas y muy difícil que es muy difícil repetición incluso por por ahora cómo está el mundo que ya es que eso de antes la literatura tampoco le puse ayer en el título de un audio un buen domingo un buen domingo un buen domingo y bueno que tengamos mañana un buen domingo para todos igual igual Claudio un gustazo un gustazo a la charla de hoy y gracias a toda la gente que nos siguió los mensajes los vamos a ir contestando y un abrazo nos vemos la próxima vez nos vemos de nuevo un abrazo fuerte Claudio chau chau José Luis chau 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 Gracias.